La Calle 96.9 La Manda Más No, yo no quiero meterme en problemas con la gente que me está viendo Es un red social en medio del mundo, después la novia se da cuenta Pero es una canción que pueden dedicar Normalmente Cuando el novio termina con la novia Y se consigue otro novio Es el novio de mi ex ¿Lo entendió? Es el que no me da la talla Pues algo así Algo parecido con la santa y la diablo Tiene una santa, tiene una diablo No, en este caso, en este caso, ¿Usted es santa o diablo, mi amor? Las dos Más santa No tiene cara, pero bueno, vamos en No me da la talla No, No me da la talla es una canción que seguro que van a disfrutar mucho Que la gente ya se la puede gozar en YouTube Porque el video ya está en YouTube Y que sea la gente la que decida ¿Qué es lo que no les da la talla? A mí, por ejemplo, no me da la talla la gente chismosa, envidiosa La gente que no deja trabajar Hablemos un poquito del video como tal ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo fue esa producción como tal? Bueno, este video lo hicimos en la ciudad de Medellín En un barrio que se llama Moravia Creo que es un barrio muy representativo Porque es un barrio muy popular de la ciudad Donde la gente, bueno, hay mucha, mucha gente Y es de un calor humano muy bonito Empezamos a las 5 de la mañana Terminamos a las 4, casi 24 horas Dándole a este video Muchísima gente acompañándonos En el video pues se ve mucha gente que hizo parte del rodaje de este video Y bueno, afortunadamente las cosas se vieron muy bien Y hoy estamos muy contentos Porque es un video que para mí rompió todos los estándares de la música popular Por lo general siempre tratamos de buscar la cantina, el carro malujoso, el palacio más lindo, la vieja en bola Y en este caso quisimos algo totalmente diferente Hicimos un video que era muy urbano dentro de la música popular Sacamos las cantinas un poquito y empezamos a cambiar un poco lo que hemos hecho Mucho con la gente, ¿cierto? Antes de hablar de la vida personal de Alexis Hablemos un poquito de esos inicios en la música Cómo empezaste Y ese ejemplo, a seguir o la inspiración en la música ¿Quién es para Alexis? Bueno, si hablamos de cómo empezamos Yo arranqué hace 13 años el proyecto Desde que me enamoré de esto Grabé mi primer canción en el 2005 Y en eso, bueno, desde ese día me puse las botas y arranqué a trabajar Enamorado de este proyecto Y si hablamos de inspiración Pues yo creo que uno mismo tiene que darse a veces aliento Hay mucha gente que no cree en sus propias capacidades En sus propios proyectos Entonces si uno no cree en lo de uno Está llevado el barraco y una vez les digo Pero creo que siempre he sido muy seguidor de la música popular Desde muy chiquito Con el maestro Darío Gómez Fanático número uno A pesar de que tengo una amistad muy bonita Nunca lo he dejado de ver como ese artista Como ese emblema Como ese ídolo que siempre conocí Y bueno, creo que ese ha sido como el El que me ha motivado a trabajar por este género Hablemos un poquito de la familia De la esposa, del hijo Tan lindo que vemos todos los días en las redes Porque lo muestra súper orgulloso Claro que si no lo voy a poder volver a sacar Porque ya Miguel me está ganando los seguidores No, mentira Miguel, ayer cumplió seis meses Ese muchacho me tiene encantado Estoy enamoradísimo de él Agradecido con la vida Agradecido con Dios Por darme la oportunidad de ser papá Por permitirme gozar de esta experiencia Y bueno, yo creo que Todos los que son papás Ya han pasado por este momento Entonces es algo que me tiene muy contento Ayer lo tuvimos acá en Caracol Y creo que se robó todas las miradas Ya nadie me miraba Todas, por redes todo el mundo Tuvo que ver con el niño Sí, sí, se ha rotado las miradas Entonces es un niño que me tiene muy feliz Y bueno, muy contento con lo que está pasando en mi vida ¿Y cuántos hijos va a tener el equipo de fútbol? Yo quisiera tener unos seis o siete Pero es que a veces ¿Me di equipo de fútbol? No, un equipo de futsal Yo quisiera tener Me encantaría Poder tener unos cinco hijos Cuatro Me gusta la familia abundante Pero vamos a ver hasta dónde me alcanzan la mecha Bueno, usted conquista con esas canciones a cualquiera Pero ¿Cómo conquistó usted a su esposa? Cuéntenos ¿Cómo? ¿Es difícil o qué? No, no, sencillo Para mí no hay nada difícil Yo creo que Yo la conquisté a ella Igual cantando Yo la conocí en un evento privado Donde fui a cantar Ella hacía parte del evento Y bueno, empecé a cantar Desde que llegué Le eché el ojo Y empecé a mirarle A dedicarle canciones ahí Disimuladitamente Canciones Vamos a que se llaman Lo que está por debajito Comencé a de subliminales Empecé a echarle ahí Las miraditas Y así la conquisté Y ya más adelante Después ya Era un tiempo de novios Le propuse matrimonio En un barco En un crucero Por allá Eso fue todo mágico No faltó el Mickey Mouse Un príncipe azul pues Lo que todas las mujeres quisieran Así fue Eso fue En un barco Con una cantidad de gente impresionante Ahí le canté una canción Que compuse para ella Que se llama Mi reina consentida Y bueno pues yo creo que Si no enamoraba con eso Pues tenía que yo Irme a coercafe entonces Yo creo que nadie sabía Ese dato Mi reina consentida Yo creo que nadie sabía Para su esposa No eso es un dato que Bueno sí yo creo que Verdad No hemos pensado Creo que nadie sabe Que la canción La escribió para ella Y bueno ahí está Ahí está YouTube Para que la busquen Mi reina consentida De hecho es una canción Que no está Digamos como Direccionada solamente A la esposa Bueno la canción Sí habla de eso Pero creo que la canción Va direccionada a una mamá A una hija Obviamente a una esposa Pero a cualquier persona Que tú consideras Como tu reina consentida O sea que cualquiera La puede dedicar Yo creo que sí Es decirle a los esposos De verdad que las dediquen A las mujeres Bueno así como está enamorado De pronto en algún momento De su vida también Se ha entusado Ha sido muy horrible Alguna que recuerde De pronto y que nos quiera Conocir Yo creo que Por ahí tuve una tucita Pero chiquita No duró mucho Chiquita de por ahí Dos años No no tampoco No eso fue No ahí está ahí No sé duraría Que por ahí Un mes Creo que me duró La tucita Pero en ese mes Compuse canciones Que dio miedo De hecho yo tengo Una canción Que se llama La tucita Y en ese mes De esa tucita Que tuve Escribí esa canción Creo que es la única Canción que tengo Así por Porque me haya pasado Una tucita Pero bueno Afortunadamente No he tenido Muchas tucitas Qué miedo Sí eso es horrible Ah ya ¿Por qué lo dices? ¿Te está pasando? No claro ¿Quién no ha estado entusado? ¿Pero mucho tiempo qué? No por ahí dos años Uy no No mentira No eso no dura casi Bueno Alexis Cantantes que de pronto Admires Vos siempre nos has contado Que uno de tus modelos A seguir es como Darío Gómez Pero pueden haber otros De otros géneros Que también como que Te inspiren a seguir Con ese legado musical ¿Quién es? Bueno a mí me gusta mucho La música de José José Todo el tiempo Cuando estoy en la casa Y tengo la oportunidad Escucho musiquita De José José Leonardo Fabio Pero después de Darío Gómez Creo que Juan Gabriel Juan Gabriel es Bueno fue Sigue siendo Porque las canciones Nunca mueren Y es un grande Grandísimo De la música Que para mí Es lo más parecido A la música popular En México Entonces yo Soy muy 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 seguidor También de Juan Gabriel ¿Qué hubieses querido hacer Si no fueras cantante? ¿Qué otra cosa Te hubiera gustado hacer? Bueno yo Esto ya es cliché Porque todo el mundo Dice que quiere jugar fútbol Claro A uno siempre le gusta Jugar fútbol Y Y quién no quisiera Ser un James por allá O ser un Cristiano Ronaldo Creo que todos Todos los que alguna vez Jugamos un partidito Soñamos con eso Pero realmente Realmente Lo que yo Lo que yo Añorarías Siempre añoré ser Pero que sé que es algo Muy difícil Desde muy chiquito Yo me he concentrado Mucho en la parte De las estrellas En el universo Me gusta Me hubiera encantado Algún día poder ser Pero para eso Necesita mucha cabeza Sí No pero para ser artista Meninita cabeza ¿Por qué ve esas canciones Con las que enamora Más de una? Sí bueno a verlas A verlas por Dios Escriban que las quiero ver No mentira no Pero sí Precisamente nos están escribiendo Y nos están preguntando De pronto alguna anécdota Que haya tenido en especial Con algún fanático Una fanática Algo que nos quiera contar Bueno yo creo que lo de Lo de las fans Cuando se montan a tarima Y de pronto le roban un beso a uno Ya es algo que Ya es muy normal Anteriormente En el tiempo de Darío 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 Gómez me cuenta La historia De cuando eso pasaba Y pues madre Eso era el caos Porque hace muchos años Una mujer que montara Así pues de loca Arriba un beso a un artista Eso era la loca ¿Sí me entiendes? Hoy ya eso es como muy normal Sí eso pasa en todas partes Y uno Y uno lo recibe con mucho cariño Porque es digamos El cariño que le muestran a uno Pero así anécdota 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 Que me había pasado Yo creo que Afortunadamente Siempre he tenido Muy buenos conciertos Y he tenido Un grupo de trabajo Que me ha Me ha respaldado muy bien Bueno Y las seguidoras También están preguntando Acerca de los gustos de Alexis Que si le gusta ir a cine Que qué película ¿Cuál es la película favorita? Bueno Sí Cuando tengo tiempo Voy a cine Me gusta alguna vez Lo que pasa es que Netflix está acabando con todo Eso es verdad Uno en la casa Ya no quiere salir Y sí me gusta Hay una película Que a mí me gustó mucho Es una película Animada Para adultos Se llama Spirit Es muy bacana De pronto Por ahí En alguna parte Sí tengo Mi parte Muy muy sensible Y esa canción Perdón Esa película Me parece muy linda Se llama Spirit Cabello Salvaje Y la vi Hace muchísimos años Pero es la única película Como que Yo he tenido ahí marcada De resto No hay películas Todos los días Pero se le pasan a uno También están preguntando De los primeros besos Que dio Alexis Si nos quiere contar Pues hace cuánto De pronto Cuando estaba muy niño O cuando jugaba por ahí Pico botella Pico botella No, no Jugábamos en Cisneros Yo vivía en Cisneros Un pueblito de Antioquia Y me acuerdo que jugábamos Un escondidijo Yo no me acuerdo Cómo se llamaban Era un escondidijo No sé qué Y al que encontraran Primero Le tenía que dar el beso Sí Claro Yo me dejaba encontrar De todo el mundo Que me dieran besos Ah, o sea Usted era feliz Que me encontraran Feliz Que me encontraran Yo me paraba ahí detrás Que me vieran de primero Para que me chuparan gente Ah, bueno La primera Ya no Ya no Ya no me chupan gente Ya nadie Estoy pasando de moda Muchachas, por favor No, es que ya no Porque usted es un hombre casado Y tiene que estar juicioso Solo con su esposa Bueno Crucifíqueme Claro, eso ya Así es Bueno, de pronto La primera canción Que dedico ¿Alguna canción Que haya sido su favorita Y que haya dedicado por ahí? Eh, esa sí me acuerdo Eh, dediqué una vez Era un acto cívico Era un colegio Un buen perdedor de De Franco Edita Creo que era de Franco Edita Sí Un buen perdedor La dediqué a un acto cívico Y la canté ahí A grito herido ¿Y a quién se la dedico? Una niña que se llama Tatiana No la volví a ver nunca en la vida Muchos, muchos años Eso Yo estaba como en sexto Y Desde ese año Nunca más la volví a ver Pero a ella Fui muy noviecitos en el colegio Muy noviecitos en el colegio Y ahí le dediqué su canción Tenga Para que enamore ¿Y se enamoró? No, me echó O sea La canción le sirvió Para que lo echaran No, es que la que ya Ya estábamos echados Sino que la canción decía Que ¿Usted no escuchaba Un buen perdedor de Franco Edito? No, como dice Es que piensas marcharte Ya lo sé Y no te detendré A lo que tú quieras Sí, claro Hace cantaditas Yo le dediqué la canción Y ya La he perdido ya Alexis ¿Qué disfrutas hacer En tus tiempos libres De pronto Cuando estás como inmerso En este mundo De la música ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno La gente creerá Que uno es Un rumbero Bebedor Mujeriego De pronto Mujeriego No mentira No Mujeriego no No Pero no me gusta La rumba No me gusta Mientras que no tenga Que trabajar No me gusta Al trasnocho Me fascina Estar en la casa A veces Paso por amargado Pero no me importa Me gusta mucho Descansar en el tiempo libre Y estar con mis perras Y ahorita Pues obviamente Con Miguel Pero me encanta Estar con mis perritas En la casa Tengo dos perras Y toda la vida Tenido perro Eso te iba a preguntar ¿Cuáles perritas? No, no Son dos perras De cuatro patas La gente De por Dios Tengo Tengo dos perritas Juana y Luna Y no Toda la vida Tenido perras Juana lleva diez años Conmigo Y Luna Lleva dos ¿Qué raza? Dos pinches Ah, súper bravos Esos son los más bravos Pero no Todavía tenía perros Y ahorita Pues tengo dos pinches En la finca Tengo un pastor alemán Grandísimo Entonces Pero ese lo veo menos De hecho A veces antes Cuando voy Me da estas mías Porque ese sí es muy bravo Pero en mi casa Tengo dos perros pequeños Alexis nos está preguntando John Montt Por Facebook Que con quien Le gustaría grabar De pronto Algún dúo Y con alguien especial Que usted se sueñe Que se ha venido siempre Bueno El dúo que yo me había soñado Toda la vida Ya lo dicen Y fue con Darío Gómez Lo que pasa es que A veces No somos Como No valoramos tanto Lo que tenemos acá Normalmente La mayoría de los artistas Son Seguidores Seguidores y seguidores Y seguidores De un artista internacional Solamente porque Internacional Cierto Yo digo una cosa Yo toda la vida Vivo enamorado De la música Darío Gómez Y a veces Pero como así Pues intermarante Digo es que fulano Me gustan todo Pero que hago Pues si Darío Es la persona Que yo más Me identifico Y que más quiero en esto Entonces Siempre había soñado Tener una canción con él Y pues ya la tengo Ahí está Ya en YouTube Para que la vea Usted se vino con la pinta De Marc Anthony Pero pues no Quisiera grabar con él Ah no Pues Lo que pasa es que Usted dice que con quien quisiera O sea con la persona Que yo siempre he soñado Era con Darío No quiere decir Que uno no tenga De pronto Alguna visión O que uno quisiera Quiero grabar una canción Con Maluma en este momento Quiero grabar una canción Con Nicky Jan En este momento Creo que cualquiera Quiere grabar una canción Con él Pero Hay que Algunos de ellos Nos piden la tierra Saber Que una persona Está haciendo un proceso Y que si Algún día Se da la oportunidad Pues sería maravilloso Pero si no Pues yo estoy feliz Con mi canción Con Darío Gómez Eso es verdad Pero no sería muy brusco De pronto Hablando de un caso Hipotético Que grabaras una canción Con Maluma O de pronto Un reggaetón ahí ¿Cómo sonaría eso? Ay mamá Pues no sé Tenemos que Tenemos que De un caso hipotético Bueno ¿Cómo conquistan a Alexis? Me gusta una mujer Bueno no sé Como a mí no me gusta Tanto la rumba Me gusta una mujer Que no rumbé No sé No me gusta casi La calle La rumba Entonces Me gusta mover caserita Que cocine Bueno Y que no me peleen No Que no me peleen O sea Así no cocine Así rumbé Que no me peleen No me gusta Que me pongan problemas No me gusta Que me jodan Yo desde los 7 años Estoy en la calle Desde los 7 años Trabajo en la calle Desde muy chiquitico Me he dedicado A vivir en la calle Entonces no Me gusta que alguien Que llegue a mi vida Pretenda ¿Dónde está? ¿Y por qué está? ¿Y por qué llegó? ¿Por qué no llegó? Entonces eso Eso mejor dicho Si es así No Ni que me arrime Y más las mujeres Que están al lado De los artistas Deben entender mucho eso Supongo O sea Lo que pasa es que Una mujer que meta Con un artista Tiene que entender Que uno es del pueblo Uno es del pueblo Uno es de la gente Y como le decía ahorita No quiere decir Que todos somos Uno es de humedad Hay hombres juiciosos Como tú Como yo Bueno Digamos que De esos paseos Que quisieras hacer En algún lugar del mundo ¿Cuál es el que siempre Te soñaste Cuando estabas pequeño O que pronto Ya lo hayas hecho? No No lo he hecho Me encantaría conocer Oslo En Noruega Algún día Por ahí he visto Boticos Y me parece Que hay una comunidad En Oslo Que es muy bonita Una aldea Yo no sé por qué Pero siempre he tenido Como la idea De conocer algo Que sea viejo O sea Que como la Europa vieja Como la Grecia antigua Me gustaría conocer algo así Y en unas fotos Que vi en Oslo Me gustaría conocer algún día Oslo No sé cuándo Pero Algún día Algún día O muera Hasta donde me lleva El tramilén Bueno Retomemos el tema De las mujeres ¿Cómo preferís las mujeres? Rubias, morenas Altas, bajitas No, yo soy crossover Sí, crossover No tienes prototipo No, no Es que Lo que pasa es que Las mujeres todas son sabor A mí todas me gustan Y o sea No tengo Si mi mujer hoy Está tinturada de negro Me encanta Y mañana Se tintura de mono Me encanta Y se pone roja O sea Para mí mujeres Mujeres Me encantan todas las mujeres Lo único que le pido Es eso Que no me gusta Una mujer que viva rumbeando No me gusta Una mujer que viva en la calle No me gusta Bueno Cada quien se viste Como quiera ¿Qué no le gusta? No ¿Qué iba a decir de la ropa? Cuente, cuente No, no, no No, porque una mujer me parece que mientras más Menos muestre Mientras menos muestre mejor Mientras más deja la imaginación Más interesante para uno Pero pues tampoco estás de acuerdo Con que si una mujer se pone un chorpo O algo así Ah, no La tengan que No, no, no O sea Yo Mi papá es que Yo fui criado por mi abuela Y por mi tía solterona Y entonces de pronto a veces Eso Se mete un poquito Por la tía solterona Pero 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 Si ella Si me está viendo Ya sabe Pero Pero no, no Si le pongo una faldita Se ven hermosas ¿Sí me entienden? Pero a mí personalmente Me gusta más una mujer Que esté más tapadita Entonces Cada quien le recibe como le dé la gana Lo que pasa es que yo siempre digo Como mi canción Uno se preocupa a veces más por la vida de los demás Tiene que preocuparse por lo de uno Eso es verdad Y no estar tan pendiente de lo de los otros Bueno Que pone Que enoja mucho a Alexis Que le saca la piedra Uy no La gente es desesperada Me emputa Perdón Perdón No, no, tranquilo Te enoja, te enoja Sí, sí, sí Me saca la piedra Que lo acosen Qué pena, qué pena Que Que todo tiene que ver así O sea, yo soy una persona Que todavía he sido muy paciente Me tomo mi tiempo Entonces Pero bueno Sí, no me gusta Eso no me gusta Pero no quiere decir Pues que Que puedo mover una al día No trato de mantener mi ingenio siempre bien Como la gente me lo conoce Creo que todo el mundo Yo creo que Tú no me ha visto nunca enojado Creo que la gente que me conoce nunca me ha visto enojado Entonces Pero sí no me gusta Que sean así Bueno Y que él lo pone muy triste De pronto Que le De pronto Las injusticias O algo así Que lo ponga muy triste Las injusticias O algo No sé No A veces me pone triste Cuando veo que el tiempo de Dios es tan diferente al de uno Porque a veces Yo quiero O sea, yo a veces siento que trabajo mucho Y a veces uno siente que regresa muy poco Aunque realmente si yo miro Hace dos años atrás Hace tres años atrás O cuando vivía en la calle vendiendo empanadas Hoy por hoy ha recibido una cantidad de bendiciones increíbles Lo que pasa es que El hombre nunca estaba conforme Entonces a veces yo me pongo a orar Y digo Bueno Dios Pero es que mire que es que Me pongo a comparar Mire que es que Aquel tanto Y nosotros tan poquito Y nosotros Entonces creo que A veces Como que me baja un poquito la nota Pero oro Converso con Dios Y vuelvo y me sube Entonces Como hizo por ahí Se me pasa Eso es verdad Sí, sí Bueno y hablemos entonces Uno de los motivos principales fue No me da la talla ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperas de esta canción? Ya tiene muchísimas reproducciones en YouTube O sea ¿Qué esperas como tal De esta nueva producción de Alexis? Bueno yo Yo creo que cada artista Siempre que lanzamos una canción Siempre vamos a esperar que la canción sea un éxito Que nos ponga a trabajar por todo el país Que todo el mundo la cante Que todo el mundo la coree Que todos los artistas la quieran cantar Creo que Eso es lo que uno siempre espera Yo personalmente en este momento Lo que espero es que esa canción supera La Santilla y la Diabla La Santilla y la Diabla La Santilla y la Diabla Me cañon que salió que le decía Yo no vuelvo a beber Y la gente sigue estando ahí Más arriba que todas Sigue trabajando Sigue dando los trabajos Pero en estos momentos Tengo la fe puesta No me da la talla Y espero pues que esa canción sea La que supera La Santilla y la Diabla Alexis Alguien Acabo de escuchar Obviamente que está conectado En el Facebook Live Y pregunta ¿Cómo así que Alexis vendió empanadas? Que le cuente la historia Ah sí Eso cuando vivía en Cisneros Estaba muy chiquito Desde los 7 años Yo fui a vivir a Cisneros A los 4 años Bueno me llevaron Porque esa no se va uno Yo me fui a vivir Me llevaron a los 4 años A vivir a Cisneros Y mi mamá Hacía empanadas con una señora Y torta de chocolo Una vecina Y los hijos de ellos Que estaban más grandecitos que yo Siempre vendían las empanadas Ya como a los 7 años Ya me tiré el ruedo Y empecé también a vender empanadas En la calle La gente que nos conoce en Cisneros Pues sabe Que pasé toda mi infancia Vendiendo empanadas Salí del colegio Vendiendo empanadas Y creo que gracias a esto Es que estoy cantando música popular hoy Que yo todo el tiempo Vendía empanadas Sobre todo en las cantinas De Cisneros Entonces en las cantinas Pues sí, no sé Más que todo música popular Y creo que ahí fue donde Me enamoré del género Entonces mucha gente Que me conoce Sabe la historia Y bacano, bacano recordarlo ¿Cuál fue la primera vez O recuerdas la primera vez Que te subiste a un escenario a cantar? Sí ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Con quién? Bueno, yo cantaba mucho Por ahí en casa Y en fiestas y todo Pero una tarima La primera vez me invitó Un político de Bello Se llamaba Don Edgar Callejas Es el papá de uno de los grandes amigos míos Andrés y Yuli Y él me invitó A cantar en un evento Grande Fue el primer evento grande Siempre hacía discotequita Pero fue el primer evento grande Y nada más teníamos un CD Como con nueve pistas apenas Que ese CD con nueve pistas Había un barcito karaoke Donde cantaba un muchacho Y se las pedí y no me las dio Entonces me tocó acudir a la novia Y hablaba de mami Y colabore con las fiesticas Y ir a gastar en una cervecita Y la pelada Se le robó los pistas al hombre Y me las regaló a mí Qué pecador, mami Me disculpa Pero eso me ayudó muchísimo Pero entonces bueno Así empezó Y ese día me invitó Don Edgar a cantar Que vaya a cantar dos cancioncitas Y fui Y cantamos casi todas las nueve canciones que había Entonces Entonces eso fue la primera Pero creo que fue como en el 2006 Más o menos O sea que todo eso Te sirvió las empanadas Toda la cervecita que le diste a la niña También te sirvió como para empezar Este largo camino Lo que pasa Verónica Es que a uno le sirve todo O sea cualquier cosa que tú hagas acá En la música En pro de tu carrera Va a servir Yo creo que lo más importante Es nunca creérsela A mí hoy por hoy En mi casa Mi abuela siempre me decía No papi Sálgase de eso Mucho trabajo Hoy por hoy Yo me decía Bueno menos mal no he salido Gracias a Dios No me hizo caso Y yo creo que Ellos siempre me han apoyado mucho moralmente Pero llegaron a un momento Donde decían No, deje Usted está allá Porque uno sufre en esto La gente lo cree Pero uno sufre Pero realmente Hoy por hoy Me siento feliz De lo que usted hacía Alexis Dani Martínez nos pregunta Que si usted era futbolista Antes ya le preguntamos Del tema del fútbol Pero quieren saber Sí Lo que pasa es que Precisamente Por no volverlo Cliché Por no ponerse uno A que Realmente Yo siempre digo ¿Quién no quisiera ser un James? ¿Quién no quisiera ser un...? Pero yo sí jugué fútbol Yo jugué en el Envigado Jugué en la primera B de Bello Yo jugué fútbol profesional En la primera B de Bello Y jugué con el Envigado Y jugué la Copa Ciudad Pereira Y que es una Copa Y que es una Copa muy importante Donde Donde Han jugado Creo que Cállitos profesionales Han jugado ahí Entonces Sí Yo tuve la oportunidad Y todavía Para irme a jugar Los picaditos Cuando me invitan O sea que ¿Te soñaste de pronto Jugar en algún equipo grande? Por supuesto Es que Yo creo que todo el mundo Como le decía ahorita Todo el que ha jugado fútbol Alguna vez El que ha jugado fútbol Alguna vez Y ha tenido Ha querido ser un futbolista profesional Sino que Como te digo No trata de entrar siempre En el cliché Entrar siempre En lo que dice todo el mundo Y no hablar de lo mismo Hoy estoy enfocado en mi carrera Ya disfruté mi momento Cuando jugué Y hoy estoy Disfrutando mi carrera Aquí nos podríamos Quedar hablando Todo el día Toda la tarde La gente siga preguntando Pero pues Lastivosamente el tiempo Pero no podemos terminar Esta entrevista Sin que le cantes Un pedazo De la nueva canción A tus seguidores Bueno La nueva O cuáles quieren ahí La gente Porque No me da la talla La tusa La santa la diabla Bueno vamos a cantar Un pedito antes de la nueva Para que se la aprendan Y para que la busquen en YouTube Porque ya el video está en YouTube Muy bacano Y que se suscriban ahí Ya acabamos Nos acabó esto Sí ya O sea con la canción Con la canción Bueno a toda mi gente Que se conectan en redes Recuerden seguirme como Alexia Escobar Oficial en Instagram www.alexiascobar.com iTunes, Spotify Todas las plataformas digitales Esto que dice Ya he entrado en gastos Voy a decidirme Voy a llamarte Y no me importa nada Y si tu novio Va y me contesta Si me pregunta Tengo respuesta De que él a mí No me da la talla Y que estoy seguro De mis locuras Aún te acuerdas Ahí está Chao La calle La calle 96.9 La manda más